Gracias por ver el video 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 Sí, bueno, es que esto fue increíble Lo de este hombre fue alucinante Estuvo como durante nueve años, once según otros historiadores Presentando batalla a todos y cada uno de los pretores que venían Y nunca consiguieron vencerlo Es más, consiguió vencerlos a todos Hasta que al final se vieron abocados a tener que firmar la paz con él Entonces tuvieron que matarlos para acabar con ellos Esa es la gran victoria de los hispanos Y hay otra pregunta Porque todos los que nos aficionamos desde el primer día a ver Hispania ¿Acaba Hispania y acaba ya toda vuestra leyenda? ¿O continuarán de alguna manera? ¿Hay una secuela? Hay secuelas Queda abierta el final Spin-offs No Abierto, abierto, me temo que no No Por cómo es nuestra muerte no queda muy abierto Sigue un spin-off con Imperio, con los personajes romanos Y nosotros seguiremos en el espíritu de este país Pero abierto es difícil que volvamos Sí, los romanos vuelven a Roma, los personajes romanos Y ahí empieza otra historia, ¿no? Es el punto de partida cuando los romanos que están en Hispania regresan a Roma Y ahí se desarrolla ya otra historia Es el punto de partida, pero nada más Los hispanos Oye, pero con lo bien que lo habéis hecho hay otras historias Quiero decirte que no tiene por qué acabarse No, no, no Resucitarlos es difícil A ver si es que hagamos de duro Es increíble Pero les cambias de luz Les vistes de otra manera No, pero nos deja, mira, fíjate Nos deja buen sabor de boca y además Es mejor terminar así Oye, quedan tres capítulos Es que parece que hoy se acabe, ¿no? Quedan tres más todavía Aunque tal y como está la cosa Yo me apunto a lo que dice Rosa Y está por ahí un héroe que se llama Corocota Que vino 100 años después en Cantabria Ahí igual podríamos tener algo A cualquier productor que esté interesado Sabemos mucho de la historia Las armas, los caballos Tú guardas algo del traje Muy bien, pero el cine está lleno de personajes y de actores Que han hecho muchas cosas, ¿no? O sea, cosas diferentes Gracias y mucha suerte En estos tres Muchas gracias